En la puerta del sol Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Tiene el reloj antaño como diario en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Dos amantes, andantes y alguno que otro cura Ravens, this town Entre gritos y pitos los españolitos Enormes, bajitos, hacemos por una vez Algo a la vez Tiene el reloj antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Pero si espabilamos los que estamos vivos Un, dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo de estrés Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver siempre En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán Y el fondo restan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!